Estamos en el 8 de octubre de 2024 y nos tenemos que hacer eco de un hecho reciente que se refiere a que ha salido aprobada una ley en el Congreso por unanimidad que lleva a que los presos de ETA salgan de la cárcel mucho antes de haber cumplido sus delitos de sangre. La causa es que no se leyeron quienes deberían haberse leído la ley o el documento. Todas las partes que tenían eran 10 ojes y en la novena provisto había un anexo en el que una enmienda proponía esta reducción. Un país en el que no solo parece que estos delitos van a reducirse, sino que hay otra serie de delitos relacionados con la violación en la cual hubo leyes que desafortunadamente permitieron que los violadores salieran a la calle o que haya una ley de amnistía que parece que va a dejar a quienes se apoderan del dinero que no es suyo salir también indemn de esta situación. Luego pedimos a los chavales que lean todo esto que tenemos aquí detrás y los que verdaderamente deberían hacerlo no lo hacen. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!